El gobierno parece estar convencido de que ya tiene que estar trabajando para la gestión que se viene. ¿Qué va a ganar las elecciones? ¿O no, Johnny? Hay una guerra de expectativas un poco mentirosa del kirchnerismo y del macrismo. Reciente conté que Alberto Fernández ya está pensando en la ministra de la mujer, el ministerio de la mujer. Y ahora el gobierno difunde que ya tiene en mente sus primeros cien días de gobierno, ¿no? De un eventual segundo gobierno de Mauricio Macri. ¿Y este cuarteto? Bueno, este es el plan que supuestamente está armando el gobierno para los primeros cien días a través de cuatro personas. Mario Quintana, ex vicejefe de gabinete, ex dueño de Pharmacity. Pobre, lo hicieron vender Pharmacity para nada. Gustavo Lopetegui, ex vicejefe de gabinete y actual secretario de Energía. Francisco Pancho Cabrera, quien fuera ministro de producción, actual presidente del banco vice. Y Andrés Ibarra, que es el actual vicejefe de gabinete, otro gran ministro de modernización. Las misiones que le habría encargado Macri a este cuarteto es, primero, pensar el nuevo gabinete más compacto. En caso de que Macri gane, falta un montón. Por eso te digo que están generando expectativas. Macri dice, me quedo cuatro años más. Alberto dice, vengo cuatro años y tengo al ministerio de la mujer. Y el segundo punto es delinear básicamente las tres reformas que quiere Mauricio Macri en un eventual segundo gobierno. Reforma laboral, reforma impositiva y reforma previsional. ¿Quiénes van a seguir sí o sí en el ministerio, en el gabinete, en caso de que Macri siga? Marcos Peña, obviamente. Mucho más poder tiene que cuando comenzó el jefe de gabinete, Patricia Bullrich, ministro de Seguridad. Guillermo Dietrich, ministro de Transporte. Y seguramente Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo, tomando todavía más poder. Luego hay muchas dudas. Johnny, estás hablando de cambios en el gabinete, hipotéticos, futuros, posibles. Falta, falta. ¿Es solo cuestión de nombres o es cuestión de estructura también? No, yo creo que es cuestión de achicar. Viste que lo que hizo Macri hace menos de seis, siete meses fue eliminar nueve ministerios. Con lo cual creo que la idea que tiene Mauricio Macri es todavía eliminar algunos ministerios más y luego sí enrocar algunos nombres. En Cancillería, por ejemplo, me contaban, Macri está muy conforme con el desempeño de Jorge Forí. De hecho, se dio, como contábamos antes, el acuerdo. Hizo un gol de media cancha. Y claro, el acuerdo de Mercosur, Unión Europea. Pero podría usar ese cargo el Ministerio de Relaciones Exteriores para ofrecerle al peronismo una eventual coalición de gobierno y decir, bueno, Juan Manuel Urtubey, en caso de que no sea vicepresidente de la Nación, escandiato a vice de La Habana, venite como canciller. Se piensa en él como eventual ministro de Relaciones Exteriores. Lo mismo el Ministerio del Interior y lo mismo Hacienda y Finanzas. Quedaron esquirlas de la conformación de las listas para las próximas elecciones. Sí, por eso. Se armó un ring por afuera del plan de los próximos 100 días de gobierno, donde los protagonistas, mirá, acá los tenés, Mazote y Carrió. ¿Qué pasó acá? Eso yo digo, Adri, en lugar de avanzar con el ministerio que viene o con el gabinete que viene, aflojen un poquito con las internas. Está muy enojado el señor Nicolás Mazot con Lilita Carrió. ¿Por qué? Nicolás Mazot es diputado nacional, es presidente de la bancada del PROM, la Cámara de Diputados, y es un ladero de Emilio Monzó. Emilio Monzó, el presidente de Diputados, quedó afuera de absolutamente todo. Y fíjate lo que le dijo Nicolás Mazot en Radio 10, en este caso, a Lilita Carrió. Yo quería aclarar que lo que dijo Carrió es mentira, que lamentablemente no nos debe sorprender porque ha mentido mucho y ha manipulado mucho, sobre todo, ha extorsionado en muchas oportunidades a este gobierno, y de vuelta, marco el contraste entre lo valioso que supo ser su rol como oposición y lo dañino que a veces es su rol como oficialista. Vos me preguntarás, bueno, ¿por qué se tolera? Y yo debo reconocer que es por temor, el gobierno le teme, el gobierno entero le teme a esta persona. En 20 segundos, Johnny, ¿gana alguien con esto? No, no, pierde, cambiemos. Si bien puede ser que tenga razón, Nicolás Mazot en muchas cosas, que en el gobierno le temen a Carrió. Le tienen muchísimo miedo de lo que dice y lo que deja de decir. Emilio Monzó había figurado como una especie de tapón, una persona que contenía a Lilita Carrió. Pero evidentemente lo que muestra es que hay muchas internas que no han suturado y eso se demostró con el cierre de Lilita. Gracias, Johnny. Seguimos.